En el exilio ocurrió Lincoln, hermanos, las víctimas de 87 y 89 años viven en una casa ubicada en Martín Irigoyen, al 1400 de la ciudad de Lincoln. Fueron sorprendidos por delincuentes que llevaban sus rostros cubiertos, los ataron con cordones y se apoderaron de una suma de dinero importante en efectivo y también de un celular. No fueron lastimados estos hombres, solamente fueron atados con cordones para que ellos pudiesen revisar la casa tranquilos y llevarse lo que habían ido a buscar. Pero bueno, quedaron atados. Ellos después huyeron, los dejaron atados. Cuando ambos lograron desatarse, dieron aviso a los vecinos que llamaron de inmediato a la policía. Se instruye una IPP por robo agravado y privación ilegítima de la libertad con injerencia de la UFIC número 1 del Departamento Judicial de Junín.